Te exaltamos Nuestra alabanza subirá delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza subirá delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Olor y alabanza por siempre valer Al estar sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza subirá delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Olor y alabanza por siempre valer Al estar sentado sobre el trono de mi Dios Majestuosamente reinas, si igual tú eres poderoso Dios Te exaltamos Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltamos Si te exaltamos Si te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza por siempre valer Nuestra alabanza subirá delante de tu trono, oh Señor Oh, 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 oh Exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza por siempre valer Delante de tu trono, oh Señor Aleluya Oh, vamos a exaltar al Señor con un aplauso Me júbilo Exaltamos Señor Tuyo es el reino Tuyo es el reino